Música Música Siris da palatita, piscina, canto pasticina Akin tan jismatis do piscina, canto pasticina Siris da palatita, piscina, canto pasticina Akin tan jismatis do piscina, canto pasticina Siris da palatita, piscina, canto pasticina Akin tan jismatis do piscina, canto pasticina A ver con arribus a ver carajnita, a pesar panco, a pancina, se resumirsa el carajo. Un arributigues, hongo nené o agaricuchaya o agarita. ¡Eh! ¡Sí, remita carajo! ¡Ay, qué repito y veo a sonrisa carajo, ya! ¡Vaño, vaño, vaño, carajo! ¡Vaño! ¡Aquina, aquí, aquí, aquí! ¡Sobá, aquí, canal! ¡Potrimbea suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!